Hola, en este video voy a hablar de template syntax en Svelte, aquí template syntax if y también each. Primero voy a usar each, pues si tienes un listo, por ejemplo este de aquí, puedes usar each listo as actividad y terminas con each, así, y aquí puedo actividad y voy a ver aquí cada actividad, activ, actividad. Comprar, papá, y si quiero que es en una nueva línea, comprar chilequiles, comer chilequiles, dormir, así. Y también puedo tener index, si quiero el número, y aquí index, puedo usar así, 0, 1, 2, ok, esto es each. Y también, ahora cuando hago hacer nada, no hay nada en el listo, pero si quiero tener else aquí, no hay nada en el listo. Y cuando hacer nada, no hay nada en el listo, pues este va a mostrar aquí cuando no hay nada en el listo. Bueno, ok, y también tenemos if, hashtag if, voy a escribir listo.length equals 0, no hay nada que hacer, else hay cosas que hacer. Ok, y aquí if, y también puedes usar else if, por ejemplo listo.length equals 1, hay una cosa que hacer. Ok, hay cosas que hacer, y voy a tener aquí PR. Hay cosas que hacer, hacer nada, no hay nada que hacer. Esto es el if, ok, si no tenemos este, puedes ver mejor. Hay cosas que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Bueno, así puedes usar if y también each. También hay await, pero es más complicado, es con promises, y es todo en este video. Ok, gracias por ver mi video. Bye bye.